Se conocieron por nosotros, se conocieron en Mar del Plata y fuimos a comer con Pampito y Estefanía y Martín Tenemos nota con Estefanía, pasamos la nota por favor ¿Cómo está el clima? ¿Mejor? Sí, son todos muy profesionales, la verdad es que yo llego medio justa, entonces se prende la cámara y es todo normal El viernes fuiste a comer con Martín Bossi, fuiste a verlo también al teatro Sí, no lo había visto acá en el Metropolitan y hace un montón me venía invitando ¿Hay una relación con Martín Bossi? Pues ya salieron en el verano, ahora de vuelta Sí, nos hicimos re amigos, la verdad es que lo adora Martín ¿La risa? No, me hace reír ¿Hay algo más que una amistad? No, pará, hay una amistad, pero lo que te puedo decir es que sí, lo amo a Martín Me parece una persona increíble y tiene todo mi amor Hay amor Sí, hay amor, hay amor, hay amor pero no en el sentido que vos estás pensando No en ese sentido que ustedes están pensando, no, eso ¿Podría pasar algo con Bossi? La verdad es que hoy como que no estoy en ese plan ¿Y él intentó algo más? No, no, porque eso es raro, porque él en cámara como que me dice cosas y me jode, pero él en privado no es así No es como... Más tímido Es mucho más tranqui, sí, no me dice esas cosas que me dice en cámara, pero es como que Martín todo el tiempo jode y hace esas cosas ¿Puede ser algo más? ¿Qué al futuro? No, qué sé yo qué puede pasar en el futuro, no tengo ni idea Las puertas están abiertas No, es que no, ni siquiera pienso en eso, no estoy pensando en eso De esta manera, este Fiberardi habló en exclusiva con intrusos Estás en el 7 Estás en el 7